Hola, ahora les vamos a explicar el final del fan, miren, en luz, entonces lo vamos a realizar inspirados en Shalala B. Vas a colocar tus manos en esta posición y cuenta 1, 2, 3, 4, el 4 es un corazón, nos sostienes 3 segundos, 1, 2, 3, aplaudimos. ¡Gracias!